Hola, tarbosaurios. Hoy en DVDando quiero hablaros de, en el DVD de esta maravillosa película, Las amantes del vampiro, de Roy Ward Baker, de 1970. Para empezar hay que decir que esta película está basada en Carmilla, la novela de Sheridan Le Fanu. Es una novela buenísima, una novela preciosa, una novela que habla del amor tóxico, de la maldad, de la traición, de las relaciones peligrosas. Y habla también de homosexualidad. De hecho, Carmilla, la historia principal que tiene es cómo enamora a una joven que se llama Enma y la va traicionando, le va envenenando la mente, al mismo tiempo la ama, pero la ama de una forma muy peligrosa y muy tóxica, le va haciendo daño y al mismo tiempo, a ver, le va chupando la sangre, le va, o sea, va haciendo cosas de vampiro, pero no es Drácula, no se rebaja al nivel de, ah, voy y te abordo por el balcón. No, 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 ella es más suave y sutil. Ella se va colando como un veneno, se infiltra como el veneno en el cuerpo de Enma, poco a poco, muy despacio, y además la engancha, la convierte en una droga, en su droga personal. Por lo tanto, Carmilla es súper peligrosa, es un monstruo y además no tiene miedo a la luz del sol. Sí que es cierto que no le agrada demasiado, si puede evitarla, la evita, pero no la destruye como a Drácula. Es un vampiro bastante infravalorado en el mundo de la ficción en general. Y aquí tenemos el DVD de las amantes del vampiro. Este es el póster original, protagonizada por Ingrid Pitt, George Cole, Kate O'Mara, y dirigida por Roy Ward-Baker, The Vampire Lovers. También cabe destacar que Peter Cushing aparece en esta película, aunque no aparece como el héroe, el héroe que era en las películas de Drácula, el héroe que sería dos años después en Drácula 73 y que volvería a ser posteriormente en los ritos satánicos de Drácula, aparece pero ya aparece de secundario, aparece haciendo del tío, del padre, ese personaje que ya es paternal, ya no es el héroe o el villano, como era en las películas de Frankenstein. Ahí era un personaje bastante anti-heroico. Ahora voy a darle la vuelta a la carátula. Perdonad un momento, que es que vengo ahora de hacer unas compras y le han puesto una pegatina, ¿sabéis? Porque como he entrado en el centro comercial, esto en Alemania no pasa. Pero bueno, en Alemania en general tiene mucha más confianza en el usuario. Ahora, si robas, el castigo es el doble. Yo no voy a robar, no me voy a rebajar a eso. Esta película, además, tengo hasta el ticket y todo de cuando la compré en su día, en 2017. Y esto lo estoy diciendo para entreteneros, mientras le quito la pegatina de las narices. Y aquí está, vale. Ya la tenemos, Las amantes del vampiro, aquí lo podéis ver. De la colección cine, La casa cine para todos, así se llama. Las amantes del vampiro, The Vampire Lovers, dirigida por Roy Wardbaker. La condesa tiene que ausentarse unos días para cuidar de un amigo enfermo y le pide al general von Spilsdorf, primera errata, se llama Spildorf, no Spilsdorf, que acoja a su hija Marcila. Justo entonces empiezan a morir algunos habitantes del pueblo y la hija del general, Laura, cada vez está más pálida y débil. Los habitantes del pueblo empiezan a creer que hay vampiros y, curiosamente, todo empezó con la llegada de Marcila. Esto es interesante, esto también pasa en la novela. Marcila, Carmila. Depende de la versión, ¿vale? El nombre de la vampiresa en realidad es Mircala, es la condesa Mircala, que ya falleció tiempo A. Pero ella se cambia las letras del nombre, ¿no? Como lo que hace Lord Voldemort, que es Tom Marvolo Riddle. Pues ella, Marcila, Carmila, Mircala... Siempre se cambia el nombre para que no la asocien con la mujer vampiro. Esta es la sinopsis, hay algunas capturas en la parte de atrás. La casa cine para todos... Perdón, la casa del cine para todos. Abajo, lacasadelcineparatodos.com Vídeo 1.85.1 En formato 16.9 Hay que decir que creo que está recortada por los laterales. Hay algunos momentos de la película en los que hay un personaje hablando por el lado y está cortado. Recuerdo cuando yo tenía la Guerra de las Galaxias en VHS, todavía la tengo, ¿vale? Solo que ahora se ve muy regular y el VHS me escupe las películas muchas veces. Hay un momento puntual en el que cuando Luke está entrenando, Obi-Wan se va a sentar. Pues no sé muy bien por qué, pero en esa edición hay un paneo. Vemos a Luke entrenando y la cámara de repente va girando hacia Obi-Wan para que le veamos sentarse. Es la única edición de la Guerra de las Galaxias que tengo en la que pasa eso. Y bueno, por lo menos se puede ver la imagen completa aunque esté recortada en cuatro tercios. En este caso está un poquito recortada por los laterales. Se ve más o menos bien. Y esta está en calidad de VD. Se tiene que decir que a diferencia de las primeras películas de la Hammer, las que eran de terror clásico, esta imitaba un poco el estilo de Jesús Franco, de las películas italianas de terror. Entonces se hacían mucho más, se hacían como churros. Ahora, eran películas de usar y tirar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Eran baratas, cutrecillas y pues eso, eran de consumo rápido. No eran como estas de la Hammer, que algunas estaban hechas para convertirse en clásicos inmortales. Incluso con sus incoherencias y errores. Me refiero principalmente a la saga de Drácula, a las secuelas, más que a la primera. La primera está bastante bien. Continuamos con el DVD. A ver, vídeo 185.1, 16.9, duración 88 minutos aproximada. Tiene división por escenas en el DVD. Lo que pasa es que es una división bastante mala. Solo hay 8 capítulos. Eso es muy poco para una película que dura 2 horas y 28 minutos. Audio, inglés y castellano. Subtítulos, castellano. Meh, solo subtítulos en castellano. Bueno. The Vampire Lovers UK, 1970 color, 18. Depósito legal, vale. Código de barras, Ministerio de Cultura. Reservados todos los derechos del productor y del propietario de la obra contenida en este DVD. Prohibida la reproducción y cesión de uso como de soporte, así como su utilización para cualquier tipo de ejecución pública. Cine, All Pal, Stereo, DVD Video. Para empezar, la calificación no me gusta ni cómo está puesta. Ya no te ponen no recomendada para menos de 18 años. Te la ponen con el logo. Se tiene que decir que esta película, a diferencia de las de la Hammer... Esta es de la Hammer, ¿vale? Pero las otras de la Hammer, me refiero. Drácula, Frankenstein y demás. Tiene un componente erótico bastante fuerte. No hay más que ver la portada, ¿vale? Carmilla es mala. Eso sí, la relación no es tan sutil como plantean en la novela, ¿vale? Era una relación sutil en la que poco a poco el veneno se iba infiltrando en Emma y iba a acabar por matarla. Y el veneno en ambos sentidos, ¿vale? En este caso no hay sutilezas para nada. Hay un montón de escenas de desnudos, hay un montón de escenas de sexo muy recortadas, evidentemente, pero las hay. Y hay muchas insinuaciones. Esto roza el cine erótico en más de un sentido, pero sin llegar a ser porno, ¿vale? ¿Y qué más tenemos aquí dentro? Bueno, tengo el ticket de donde la compré. Aquí tenéis hace tiempo, MediaMarkt. Vale, MediaMarkt comprada el 7 de enero de 2017. O sea que, bueno, fue un regalo tardío de Reyes. Aquí está el disco. Y se puede ver que hay póster. Esto es genial. Esto si algún día se me rompe el disco, lo que sea, me quedo con el póster, aunque tenga pliegues y demás. Pero es una maravilla. Y en el disco pone El Depósito Legal, dirigida por Roy Ward Baker, Ingrid Pitt, George Cole, Kate O'Mara. No recomendada para menores de 18 años. Por cierto, no solo no ponen a Peter Cushing, no ponen a Dawn Adams, que también sale en esta película. Amanecer Adams, qué bonito el nombre. Poco más. Es una pena que no tenga extras. Idiomas, ya os digo, solo tiene los que ponen aquí. Y me da rabia. Podría haber sido una película de la que hablasen un poquito más. Además está dirigida por Roy Ward Baker, que no es de los más grandes de la Hammer, pero tiene un papel. Tiene cierta importancia. Él hizo Las cicatrices de Drácula. Él hizo El Kung Fu contra los Siete Vampiros de Oro. También hizo una película del Titanic cuando era joven, que fue A Night to Remember, en España, La Última Noche del Titanic. Entonces es un director que tiene cierto prestigio. Y nada, la película es esto, no tiene mucho más. A mí me gusta, es buena, se ve más o menos bien. Aunque ya os digo, no la veáis en calidad de HD en una super televisión, porque como es, es de lo que es. Y ya para su época era cutrecilla. O sea, hay momentos, decapitaciones de mujeres vampiros, escenas así, que se ven mal. Que se ven... No es que se vean viejas, es que se veían mal en su día. Solo que el HD las destapa todavía más. Y alumbra todavía más a los pequeños detalles que tal vez no deberíamos ver con tanta perfección. Es una película interesante, ¿vale? A lo mejor algún día le hago un análisis. Simplemente se analiza rápido, ¿vale? Está bien, está bien. Y de la trilogía de los Karstein para mí no es la mejor. Está, pues eso, ya os digo, levemente basada en Carmilla. Y poco más tengo que decir. Es una película interesantilla, ¿vale? Ahora, su edición en DVD deja bastante que desear. Por no tener extras, por tener una división de capítulos tan regular. Es que hasta el DVD de las novias de Drácula, que era muy regulero, por lo menos tenía más divisiones de escenas, creo recordar. Lo revisaré cuando llegue a casa, porque ahora mismo puedo estar colándosla, ¿eh? Y esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado este DVDando. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego!